Oh, amor, yo fui de ti, el amor de tu vida. Lo dijiste una vez, lo dijiste que, como me duele perderte, me decía de olvidarte, porque me fallaste. Y ahí nos vemos, mi reina. Cristian, no vale. No hace tiempo ya nada es igual, no eres la misma y me trastas mal. Y aunque no hay Dios, me podrían curar, cuánto te quise y te quiero, todo el día. Adiós, amor, yo fui de ti, el amor de tu vida. Lo dijiste una vez, lo dijiste que, como me duele perderte, me decía de olvidarte, porque me fallaste. ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué me fallaste?